¡Hola! Soy Tamara y esto es Las Cosas de Tamarita. ¡Ay, venga, vamos a abrir novedades! Hoy os traigo tres novedades, ahí es nada. ¡Ay, y es que ya esto va en marcha, va viento en pop a toda vela! O sea, es que vamos, mogollón de novedades, no novedosas, porque todos son flankers lo que traigo hoy, pero bueno, ya sabéis lo que me gusta a mí, abrir un perfume y darle una oportunidad, que es lo más bonito. Así que bueno, vamos a empezar por el primero y ya os digo, como me pasa muchas veces, que ya prácticamente nunca abro cajas de perfumes todos metidos dentro, porque es que al final acabo pidiendo un perfume de aquí, otro de allá, voy mirando a ver dónde está mejor de precio, a ver no sé qué, entonces pues cada uno viene de un sitio y lo único que hago es abrir ya el perfume en sí. Así que vamos con ello. Vamos a empezar con la nueva entrega de Yes I am de Cacharel con este Bluma Up. Esto tiene toda la pinta de ser perfume no para ahora que hace mucho frío, sino más para primavera, pero lo tendré que probar porque no tengo ni idea. Vamos a abrir. Este perfume es un floral frutal, nos cuenta Cacharel. Y vamos a ver que está un poquito complicadillo. A ver, a ver, las uñas, que las tengo recién cortadas. Madre mía, ya lo tengo. Os prometo que esto estaba pegado, vamos, se agarraba la vida a este celofán, ¿eh? Bueno, os cuento un poquito qué nos dicen. Nos dicen que es un perfume que lleva vallas rojas, que lleva mandarina verde, peonía, flor de azar de naranjo, benjui y sándalo. Vamos a ver. Lo que sí que tengo que decir es que la cajita es monísima en este rosa con este rojo metalizado. Es maravilla. Es de 30 mililitros el que he pedido y ¡oh, qué cuqui! Bueno, le quito esto que no me gusta nunca. Lo que no me gusta tampoco de los Yes I am es que esto de aquí se le suele levantar un poco. No sé por qué no está mejor fijado. Es muy mono, es un pintalabio rojito, un poco traslúcido, que tira un poquito entre rojo, un poquito acerezado, pero bueno, es ideal. Vamos a ver, a ver esas vallas rojas o a qué huele o qué. A ver. Vale, tiene bastante ADN del original por lo que puedo oler ahora mismo. Y ahora mismo está saliendo esas frutitas con esas chispitas de mandarina. Vale. Es rico, alegre, juvenil, lo que se espera de este perfume realmente. Y sí que tiene mucho de esas vallas rojas. También puede parar un pelín a fresadillo, pero bueno, está ahí como mezclado, como frutitos rojos muy ricos. Dulcecitos, chispeantes, juveniles, lo que os he dicho. Huele muy bien, pero sí que tengo que decir que me resulta, luego los compararé mano a mano y ya os contaré en la reseña, pero sí que me resulta en principio parecido al original, algo parte de él. Igual lo siento un poquito menos denso que el original, pero tiene vibra. Qué riquito. A mí me gustan los Yes I Am. No es que sean nada del otro jueves, pero me parece que huelen muy monos. Y sí que se diferencian o tienen un poquito de identidad propia, yo creo, dentro de lo que es. Bueno, el siguiente es un lanzamiento nuevo de la casa Zadig & Voltaire, que es este This Is Here Andrés. Ah, por el interés te quiero Andrés. Andrés, ¿desvestido, desnudo? Bueno, eso. Nada, que tenemos un nuevo This Is Here, pero con unas notas bastante curiosas. No sé si nos recordará el This Is Here primigéneo o qué, pero bueno, me ha dejado un poco desconcertada. Es un almizcle floral amaderado, y os cuento las notitas. Lleva flor de azar del naranjo, jengibre, lleva nota de piel. Esto es un poco que me siento como a Aníbal Lecter. Ylang ylang, sal, almizcle y sándalo. La verdad es que vi las notas y me llamó mucho la atención. No tengo ni idea de cómo va a resultar esto. Pero bueno, vamos allá. Sí que es verdad que lo que es la cajita en este rosa palo muy clarito, a mí me llama a la calma. Pero bueno, quién sabe. Ostras, hoy están los celófanes estupendos, ¿eh? Los cierran con amor y pasión. Vale, ya está, ya está. Ya va, ya va. Madre mía. Bueno, vamos a ver. Yo la verdad es que la casa Zadig y Voltaire me suele gustar bastante. Hay unos cuantos de perfumitos que me gustan mucho. Y bueno, pues tengo ganas de ver qué tal este. Ya está aquí. A ver... Bueno, es bastante sencillo. Es otro bote más como el This is Hair, ese bote típico de ladrillo de lado, con su tapa negra y con su etiquetita. Bastante modestito el aspecto. Pero bueno, vamos a ver a qué huele esto. ¿A qué huele la piel humana? Depende de lo que te duches. Vamos a ver. Bueno, esto es totalmente paz. Así de primeras no tiene nada que ver con This is Hair. De primeras. Ay, qué bueno. ¿Sabéis qué pasa? Que sale con mucha flor de azar de naranjo y con un jengibre que tiene un carácter alegre, vibrante. Pero a su vez también sale con mucho almizcle. Entonces eso hace que haya como una... Como estoy aquí arriba pero esto me contrarresta y hace que me ponga aquí y esté calmada pero feliz. ¿Vale? A mí es que la dupla azar y jengibre me gusta mucho. Me parece que huele súper rico. Bueno, pues noto hasta ahí. Noto esas dos cosas junto con el almizcle. Yo ya la piel de momento no la noto ni el ylang-ylang ni nada. Pero tendré que ir probando para contaros. La verdad que me ha intrigado esto y me parece que va a sacar más de una sonrisa. Pero también es verdad que no lo veo para ahora invierno. También lo veo para lo que viene. Claro que los acaban de lanzar entonces ellos ya van mirando en la siguiente temporada. Y bueno, el último perfume del que os voy a hablar es el único de estos que está más... De momento no... Cuando estoy grabando este vídeo no ha llegado a España aún. Lo he pedido por 20. Y no sé, estoy un poquito así. Que no sé muy bien esto qué tal va a oler. Pero bueno, es el último lanzamiento de Hugo Boss, que es Boss DSM for Hair Magnetic. Y bueno, y este Magnetic nos lo traen con esta cajita en un color vino más o menos. Y vamos a ver qué tal. El último Boss que me compré, que era otro DSM, pero que era el Le Parfum, la verdad es que me gustó bastante. Me lo he disfrutado bastante. Entonces vamos a ver este qué tal. Que nos cuentan que tiene unas notas de osmanto, lleva almizcle hambreta, lleva almizcle ámbar y almizcle blanco. ¿Pero cuántos almizcles lleva? Creo que me he pasado escribiendo almizcles. Pero bueno, ahora veremos a ver. No tengo ni idea, porque yo veo el bote y esto de Magnetic y ver esos colores así oscuros. Me da la impresión de que va a ser un poquito más fuertecillo. Pero luego lo veo como muy almizclado. Ahora veremos de qué tipo es. Vale, mirad, la botellita también es como un color ciruela. Transparente, facetada y bueno, vamos a esprayar. A ver, este magnético, ¿cómo está? Uy, pues sí, sí que lleva mucho, mucho, mucho almizcle. Uy, me queda un poco así. Ay, lleva tanto almizcle de salida que hace como una nube y no soy capaz de ver mucho más allá. A ver, vale, ya se empieza a percibir como cierto dulzor, cierto dulzor un poco afrutado, pero muy, muy, muy nube de almizcle. Vale, bueno, pues este es de los tres el que menos tengo idea de por dónde va a ir. No tengo ni idea. O sea, el primero, el Yes I am Blue Map, es como que tengo muy claro más o menos por dónde va, a no ser que me sorprenda. Este, por lo menos, tiene una salida clara, el This is Hair Andress, de Zadie y Voltaire. Pero bueno, no sé. Vale, ya ha cambiado el This is Hair, vale. Y este, es que no sé, no sé qué me deparará el futuro. Ay, me he quedado descuadrado. Bueno, esto sigue igual, lo único que ha hecho es dulcificarse más. Sí, lo noto ahora más dulce, más chuchería comestible. Este, le he empezado a notar toques de ylang ylang. Y quizá un poquito de salado, no sé, lo noto como un poquito de gesplayeros, pero mezclado con lo que ya os había contado antes. Y esto no tengo ni idea de por dónde va. Ahora mismo es una montaña de almizcle con unas mininotas afrutadas que no sé por dónde van a salir. Quiero y deseo ver por dónde va este perfume. No tengo ni idea. Y bueno, pues ya está, ya los tengo todos abiertos, así que ya tengo nuevos amorcillos para ir probando y para ir contándoos que os apetecen estos perfumes. ¿Queréis saber más? Pues estad conectadas que yo estaré ahí haciendo mis reseñas como siempre. Y nada, que os quiero mucho. Os mando un abrazo enorme. Y bueno, espero que vosotras también tengáis unboxings maravillosos y que disfrutéis como yo de vuestros nuevos juguetitos. Vale, se os quiere. Un abrazo. Chao. Chao.